Con provincianos, en el día de ayer fuimos testigos de una histórica manifestación del pueblo formoseño, que movilizado en todo el territorio provincial, expresó en paz, con alegría, entusiasmo y respeto, su apoyo contundente a las medidas sanitarias que nos cuidan a todos, así como su respaldo a las decisiones políticas que priorizan la salud y la vida de toda la comunidad. Esta expresión del pueblo, efectuada con responsabilidad y plena libertad, ha sido posible gracias al estatus sanitario que hemos logrado alcanzar trabajando juntos. Es el mismo estatus sanitario que nos ha permitido reiniciar la gran mayoría de las actividades sociales y económicas en nuestro territorio, adecuadas a la nueva normalidad que nos exige la pandemia. Es el mismo estatus sanitario que debemos seguir cuidando y sosteniendo entre todos para continuar el proceso de nuevas habilitaciones y reapertura de actividades. que será posible a partir de la corresponsabilidad en el cuidado de la salud y la vida de toda la comunidad formoseña.